Repíteme eso. ¿Qué es posible que esté usted embarazada? ¿Preñada? Sí. ¡Que vengo! ¡Que vengo! Mira, no me sale. Ay, qué fatigua. Ay, Chona, por favor. Chona, ¿se encuentra bien? Siéntese. Mamá, espérate. ¿Qué me dijiste tú a mí? ¿Qué es posible que esté usted embarazada? Ay, 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 ay. Bueno, mujer, pero hay que confirmarlo todavía. Mira los tembliques. Yo me quedo boba. De verdad, chona.